porque todos los proyectos que salen aquí los fanáticos son los primeros en enterarse porque eso es lo que consumen entonces nosotros hemos colaborado siempre de corazón con todos los exponentes si le brindamos la oportunidad aunque no tengan en su mejor momento aunque estén empezando siempre yo he optado por 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 compartir mi 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 talento mi éxito y todo eso con con nuevos exponentes de las generaciones que vienen y nosotros siempre nos brindamos a colaborar entonces luego de que nosotros necesitamos el apoyo de dicho artista nosotros no lo recibimos entonces luego de que no recibimos el apoyo aparte de que no recibimos el apoyo también recibimos como una una falta de respeto de él de cómo se dirigió hacia mi persona en el momento en que yo lancé la canción de la sasa que él participa en lo que me dice de que yo me quise de que requindad y que del sonido de la canción de la alfa donde entonces tú eso tigre a mí lo que me dieron fue el visto bueno y positivo de lo que nosotros estábamos haciendo sí y celebraron con uno que uno está logrando éxito y todo eso me entiendo porque uno es de la misma red yo me sentí mal porque son personas que tuvieron detrás de uno antes de ellos tener su posicionamiento y uno siempre le abrió la puerta uno nunca se puso de que difícil ni incómodo siempre le dio la oportunidad siempre compartió con él con el respeto sin sin que tenga de que de que una posición y un sonido sí entonces tú sabes que como esto no es personal aquí no vamos a pelear con nadie porque ya nosotros que vamos a esa etapa que mejor elemento que el micrófono para uno desahogar y soltar la rafaja que uno quiere soltar me entiende eso fue lo que nosotros hicimos porque siempre le damos picardía al movimiento normal porque de eso eso que yo vivo de guerrilla yo creo con todo el que te redí para frequear conmigo sí porque usted mandó un rafagazo directamente desde new york en uno de sus más recientes temas en un freestyle claro sí pues sí pues porque son amigos del mundo aquí llegaron los que no que así son amigos del muerto y socio el que lo mata quieren ser pan amigos y quieren ser panas del contrario y de aquel entonces quieren hablar mal de mí quieren hablar mal de aquel y yo yo soy un tigre que yo soy de una sola manera yo no tengo de que enemigos cultos los enemigos míos tiene que ser declarados enemigos míos somos enemigos si somos panas somos panas no me quieras de que disfraza la vaina de que cuando tú te conmigo tú estás con una careta y cuando yo me muevo de que tú te manifiestas de otra forma no hablo fue o el de usted no porque yo no sé lo que le ha dicho de que de mí por ahí si no yo te estoy diciendo cuando se refirió hacia mí ok hablando de que cosa que a mí me dijeron en la calle ni nada por el estilo porque yo no ando en eso cuáles fueron las palabras específicas que él utilizó para comunicarse con usted sí se puede saber no te estoy diciendo que son altitas son altitas son altitas me entiende cada quien tiene yo respeto yo respeto el manejo de todo el mundo y no me interpongo en cosas que puedan ocurrir ni como usted se manifieste pero es lo que me dijo fue que que a quien yo le pedí permiso para tirar esa canción como así justo lo que tiene una participación ahí mi hermano si usted considera que usted no la puede promocionar usted no la promociona y ya y no lo apoyó no la promocionó no 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 lo apoyó pero que nosotros no perdemos nada con eso porque nosotros como quiera seguir muy vigente aquí hacemos la cosa de corazón van a venir otros exponentes que nosotros vamos a colaborar y van a ser gratos van a ser ingratos me entiende uno va a tener que coger lo variado como que era una realidad mira tú sabes que yo tengo una inquietud hace unos días yo escuché a secreto yo escuché a secreto hicieron una pregunta como que no tenía temas pegados y que secreto dijo yo soy secreto yo tengo ya un legado yo no necesito tema nuevo para tocar lo mismo pasa contigo tú tienes un legado pero es lo que pasó con braulio fogón la juventud de hoy en día sea artista o consumidor de música no respetan el legado no respetan en su mayoría como te sientes tú con esa parte no mira que en realidad nosotros estamos claro de que eso ocurre ahora hay una nueva generación que es muy rebelde no tiene la misma educación que nos dieron a nosotros como nos criaron a nosotros yo no me atrevo a faltarle el respeto a una persona que me lleve un año a mí ok no me atrevo porque esa fue la educación que mi papá me dio a mí ahora mismo hay mucha rebeldía todo el mundo está optando por ser jefe por ser número uno todo el mundo quiere tener guaremate todo el mundo quiere tener subalterno todo el mundo quiere estar en la mejor posición pero no pero no tienen la educación suficiente para poder manejar un posicionamiento yo gracias a dios tengo muchos años dando mambo aquí vigente tocando pegando disco haciendo gira y yo nunca he dejado que a mí se me trepa en la chuleta ni que ningún fanático haga que a mí se me trepa en la chuleta porque yo sé quién yo soy a mí nadie dice que me va le va a dar fuerza a mi ego mi ego lo incremento yo entonces muchas veces la fanaticada está obsesionada con un artista pero no es ni con el artista es con él con el momento que está viviendo el artista porque entonces llega otro artista y ellos están con la misma fiebre le dan manda es nosotros no estamos de que por eso ya lo que el legado que nosotros hemos hecho lo seguimos construyendo sin fijarnos quién es que está consumiendo quién no está consumiendo a quién le gusta a quién no le gusta ya cuando se acabe que yo llegué a la meta ahí se deduce que yo hice yo no quiero ahora mismo dije que me van a gloria ni que me den premio nada de eso el mejor premio es que la fanaticada consuma ya con el pasar del tiempo todo el mundo va a entender eso porque el que está ahora mismo en su momento va a ver que va a llegar a otro y va a llegar a otro y van a seguir surgiendo generaciones entonces trabaja tu legado y ya y hagan coaltos foto en mi dura reciente al